¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues necesitaríamos una semana todavía acomodando tareas y también lo que es material porque fue mucha la actividad y es mucha la actividad que se viene para tener en cuenta en cuanto a deporte motor. Y por supuesto que vamos a estar reflejando momento a momento lo que ha ocurrido con distintas categorías, ya sea del ámbito nacional como así también del ámbito regional, en las cuales han participado muchos pilotos de nuestra ciudad. No te olvides de la gran oportunidad que se vende un karting M101 para asfalto categoría 4 tiempos modelo 2016 con tan solo 4 carreras, con carro también. Gracias a la gentileza de distintas firmas comerciales estamos con ustedes y vamos a estar reflejando primero lo del ámbito nacional. Porque hubo participaciones de saltences. Nos acomodamos, hacemos la primer tanda publicitaria y después sí venimos con todo el material. Grupo Testa. Tu mascota sabe. Nuestra bandera es la inclusión social. Para eso trabajamos. Ese es nuestro compromiso y nuestra convicción. Tenemos la fuerza de la gente común. Para dar la pelea de todos los pies. Como vos, como yo, como nosotras. Necesitamos la fuerza de todos para ser una ciudad inclusiva. En Salto Elegí, gente progresista. Damián Di Marco, precandidato a concejal frente a un país. Gaspar y Testa Automotores. La mejor opción para la compra y venta de tu vehículo. Cero kilómetros, usados en excelente estado. Y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos. Avenida Virginia G. Acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-4252-99. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido. Cielos rasos de PVC o desmontables. Pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedados alitre. Oki Blot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre Esquina Alvear. Que no te confundan en estas elecciones. No votamos gestión. Votamos concejales. Y ¿sabés qué? Cristina no tiene ninguno. Somos unidad ciudadana. Y buscamos ponerle un freno a las políticas de Macri. Sobre todas las cosas, llevar tu voz al consejo. Por eso, votá la lista completa. Cristina Senadora Pablo Pérez Concejal. Lista 2. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alcina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pisa es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Panito, muzarella, matamica, labrisa, apionos y cuadroquetos rojos. Ponimos los nietos. Y todo está muy rico. Busca la espina. Busca esta calle. Sabenito, Buenos Aires, ariosto, mundo del bar. Sabenito, Buenos Aires, ariosto, mundo del valle. Nos llamaban consultándonos si hay karting paco este fin de semana. No, aún no. Va el 6 y 7 de agosto. Y allí, atención, que hay novedades importantes en cuanto a la participación de los pilotos de nuestra ciudad. Como Maximiliano Cardinal, en Mauro Colabelardino, también la presencia de Gianni Livantova, que irán con nueva motorización. En principio les digo que van con nueva motorización. Bien, gracias a la gentileza de las palmeras bailables por apoyar a Motor Press, que anuncia otro fin de semana imperdible. Mañana viernes, Banda 2001, toda la noche en exclusiva. El sábado, Banda Mambos y La Máquina Cuartetera. Y hablando de espectáculos, Cine Cervantes, ofreciendo lo mejor para estas vacaciones. No te pierdas estos grandes estrenos. Mi villano favorito 3, Spider-Man de Regreso a Casa y Transformers, el último caballero. Gracias a la gentileza de Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, en Profesor Domínguez y Manuel Robador. Teléfono 1546-0404. Nos metemos en el TC Pista Mouras. Grilla de partida para esta competencia con Cotiniola, largando desde el mejor lugar, desde la segunda posición después de clasificar el día sábado, largaba el saltense, Lautaro Lanzi. Y el resto de los pilotos encolumnándose para esta competencia, que resultó siendo atractiva, porque el chico de nuestra ciudad, largando como escolta, pudo arribar al final de la competencia en esa posición. Pero, salvo el avance de Germán Todino, después la carrera, hay que decirlo, fue bastante monótona. Lo cierto es que Luciano Cotiniola hizo el mejor tiempo clasificatorio el día sábado y al final de la competencia resultó el ganador. Por su parte, Lautaro Lanzi terminó como escolta del nuevo ganador que tiene la categoría. Esto fue en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata. Y repito, primera victoria conseguida por el piloto del Dodge. Y hablábamos de Germán Todino, que hizo un trabajo excelente y pudo terminar en la tercera ubicación. Décimo, había alargado el piloto entrerriano. Damián Markel sigue siendo el puntero del campeonato. Terminó quinto en la competencia. Y llegó a los 283 puntos. Veíamos en el lanzamiento de la competencia que Lanzi largó muy bien, pero la cuerda a favor de Cotiniola le favoreció el puesto de privilegio. Con esta victoria, siendo segundo Lanzi, Cotiniola le restó algunos puntos al saltense, pero ya está en Copa de Oro. Y eso es lo más importante, inclusive con una victoria. Promediando la competencia, salía la bandera de Payscars. No se iba a modificar la situación de competencia. Ahí Martínez estaba un poco más cerca de Lanzi, pero sin preocupar al saltense. Nos acompaña Mandrake Team, potenciación de motos y karting. Con gran presente en Norvac y Paco. Está en Tristán Lobo 56. También transporte el Rafa de Gonzalo y Ezequiel Rafaelli. En América 147, teléfono 1547. 1448. Un auto que se iba afuera. La supremacía de Cotiniola con el segundo puesto de Lautaro Lanzi. Y ya en el final de la competencia, subía al tercer puesto Germán Todino, pero nada se modificaba en el primero y segundo puesto. Ahí está el doge de Cotiniola rumbo a la victoria. Ganó Cotiniola, segundo Lanzi, tercero Todino, cuarto Diego Martínez, quinto Damián Markel. El campeonato Markel, 283 puntos. Lanzi, 275. Panarotti, 270. Martínez, 257. Y Germán Todino, 256 puntos. Final para esta competencia en el Roberto Mouras de la Plata, con el segundo puesto de Lautaro Lanzi, en un trabajo realmente espectacular para el piloto de nuestra ciudad. Acompañados además por taller de chape y pintura de Javier Faruce, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en libertad 890. el final de la competencia con los 10 primeros del clasificador final de esta competencia que se corrió en el Roberto Mouras de la Plata. Bien, ya vamos a estar con más material. Les cuento que Mauro Anchaval tiene venta exclusiva para comerciantes. Gran oportunidad, pago diario, televisores, electrodomésticos, equipamientos comerciales. Mauro Anchaval, llame al 1546-3683. Presentó este bloque Hernán Caporossi, mini maquinarias en Profesor Domínguez y Manuel Rodador, teléfono 1546-0404. Nueva pausa en Motor Press, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkeley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, Esquina Alsina, Salto. ACA Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera, le ofrece para su construcción, techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas, y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271, y en Arrecifes, ruta 8, kilómetros 176. Te van a decir que son la oposición, que van a controlar, no te comas el verso, mirá. Cuando denunciamos las mentiras del Fondo Educativo, mirá. No te comas el verso, después arreglan, tranzan, votan todos juntos. Ayudame a llegar al Consejo, yo no te miento, y lo enfrento. Lube Centro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico, y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lube Centro y Lavadero Luque. Calidad superior, y limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Acuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios, a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapitours. Estil Framing, trabajos en Durlock, cielo rasos, pintura, revestimientos de paredes. Llame y lo asesorarán. César Funes, teléfono 1541-7615. Y Preventión, seguridad en eventos, cumpleaños, casamientos, fiestas VIP. Llame al 1544-6024. Respecto a lo que nos preguntaban de la categoría Paco, en principio tenía diagramado correr en Buenos Aires, pero ese fin de semana se corre los mil kilómetros del turismo carretera. Es imposible. Entonces la fecha ha sido mudada a Evita. El equipo Mandraketing con sus pilotos Maximiliano Cardinale y Mauro Cola Bellardino contarán desde esa competencia con las motorizaciones de los hermanos Aris Curre de 9 de julio, que entre otras cosas han sufrido la pérdida total de su pertenencia en el taller de karting por un voraz incendio que tuvieron que sufrir. Así que bueno, saludamos desde aquí a la familia Aris Curre. Por otro lado, quien tendrá motorización de Aris Curre es Jorge Basílico, el venidero fin de semana en la competencia que se va a desarrollar en el nuevo circuito emplazado en el Titi Esticoni de la ciudad de Pergamino. Bien, tengo que agradecer también a la gente de Mueblería Pinópolis que ofrece ofertas interesantísimas. Mesa de un metro y veinte centímetros más cuatro sillas, tres mil pesos. Cama de una plaza desde setecientos cincuenta pesos. Nuestros amigos de Mueblería Pinópolis. Bien, gracias a la gentileza de Soda y Agua Mineralizada PM, distribuidor de vinos Crota, de Mario Sánchez y Marcos Givelli, en Moreno 809, teléfono 423-857, nos metemos en el TC Mouras. Vamos a la competencia que tenía Adela Mota largando desde el mejor lugar y a un Ayrton Miserda, que después de una serie fantástica, tras llegar sexto, largaba desde la duodécima posición. Complicado en la clasificación, tuvo que cambiar el motor, mejoró muchísimo en cuanto a lo que fue la serie, se ponía en marcha la competencia, Miserda largaba desde la décima segunda posición. Martínez tiene un piloto que se llama Juan José Suárez, que apretó mucho los frenos, se los llevó por delante a ir con una pena, rompió parte delantera, los canalizadores, y ahí se terminó la competencia. Lamentablemente, ni siquiera podés dar una vuelta. Esta competencia, que tuvo a uno de los principales protagonistas, con falsa alargada, a Ricardo de Gumboy, que iba a llegar adelante en el clasificador, pero que por un recargo le iba a dejar la carrera ganada a Facundo de la Mota. Algunos encontronazos, ahí estaba el Saltense, después de ese desbande, no pudo evitar el choque, lamentablemente, y tuvo que desertar. De la Mota era líder de la competencia, perdió trayectoria en el final, de Gumboy lo superó, pero luego de finalizada la carrera se impuso de la Mota por una sanción de 20 segundos a de Gumboy, que además apeló cayendo al séptimo puesto. Decíamos, tuvo que cambiar motor a Irton Miserda el sábado, por lo tanto tuvo que largar la serie desde la última posición, en una muy buena tarea pudo arribar sexto en uno de los parciales, lo que le permitía largar adelante, pero vino a ese incidente y lamentablemente se quedó sin vueltas. De la Mota se impuso, seguido por Javier Jack, Nicolás Vidal, Santiago Andrioli, Agustín De Brabandere, Federico Iribarne, Ricardo De Gumboy, Maximiliano Vivot, Leon Oguat y décimo Gastón Lobalgo. ElectroGama ofrece instalación eléctrica de tu casa con materiales incluidos, además ofrece lámparas LED desde 35 pesos. Obviamente uno tiene que tomarse un margen arriba del auto, pero... Toda la información sobre construcción en seco, llámalo a César Funes en La Rioja 25 y al teléfono 1541 7615. Bueno, a diferencia del primer comentario que te hice... Distribuidora de Neumáticos One en la Trubes 80 nos acompaña Mueblería Pinópolis en Profesor Montes 28 también Transportes Mayo con nueva flota de vehículos también Fuerrajería Madagascar anunciando su nueva dirección el 25 de mayo 6.76 y nuestros amigos de Has Viajes Comisiones y Viajes diarios a Rosario teléfono 1541 8784 Pescarz en el TC Mouras en esta competencia ganada por De Guzmoy pero con el aplique de 20 segundos la victoria quedó para De La Mota. La próxima será sábado, ¿eh? El mismo fin de semana de las... PASO Bueno, se corre el sábado 12 TC Mouras TC Pista Mouras probablemente con pilotos invitados al TC Mouras y en circuito a designar. Última vuelta de la competencia ya está la bandera de cuadros el final de la misma en este TC Mouras que cumplió con una nueva fecha en el trazado Roberto Mouras de La Plata. Para el vinagero fin de semana Super TC 2000 Formula Renault séptima fecha en Obera Misiones el karting Fedenor o el karting Norbach corre la cuarta fecha en Pergamino se va a estar corriendo el Rally Federal la quinta fecha en Campana con la presencia de Claudio Garabano la clase A del TC Regional corre en La Plata todo el día domingo entrenamiento clasificación después del mediodía series y después la final Procar 4000 con la presencia de Néstor Gardinale en Buenos Aires la quinta fecha la Fórmula 1 corre en Hungría el War Rally Car corre en Finlandia y la Fórmula E corre dos competencias sábado y domingo en el trazado de Mónaco nueva pausa en el Motor Press ya volvemos AC Repuestos y la Fórmula E y la Fórmula E estamos convencidos estamos convencidos del trabajo que está haciendo María Eugenia Vidal combatiendo las mafias y a favor de la transparencia por eso les pedimos que nos acompañen este 13 de agosto este es el equipo de María Eugenia Vidal Juntos es posible Daniel Arimay primer concejal Jorgelina Acevedo segundo concejal Diego Feo tercer concejal este es el equipo de María Eugenia Vidal Juntos es posible ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa comercio o proyecto personal? en SANSPORT nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada asegurándote calidad creatividad y puntualidad toda la ropa con logos bordados o estampados indumentaria personalizada SANSPORT en Vicente Pelliza 65 teléfono 43 1428 los detalles de terminación de una casa son muy importantes Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto y para que la construcción sea mucho más práctica te ordena el material en obra con la grúa de bolsones Salto Materiales Avenida Mitre 1023 con esfuerzo y nuestro gran amor por Salto hemos logrado darle un horizonte a nuestro pueblo cada obra es la dedicación de horas de trabajo para mejorar la calidad de vida de todos juntos hicimos mucho pero sabemos que falta acompañanos a seguir haciendo el salto que nos merecemos todos Camino Alessandro concejal Cristina Patriarca consejera escolar Frente Justicialista Salto somos todos Amsas Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto Servicios Préstamos Personales y Tarjeta de Crédito Amsas Car La Tarjeta de Crédito de nuestra Mutual Amsas Rivadavia 58 Salto Miles de personas están haciendo lo mismo que vos Mirando esta pantalla Hacé la publicidad más efectiva Entra en Canal 6 El Canal de Salto Bien la continuidad de Motor Press les decía mucho material agradecemos a Matías y a Fernando también por el material conseguido que vamos a estar compartiendo con ustedes en este ida y vuelta en cuanto a información que tiene que ver con el deporte motor y nosotros somos muy agradecidos a aquellos que nos apoyan como Maxiquiosco Papalo en Almirante Brón Casa 10 en Repuestos Alvear en Alvear 129 en San Infinit en Abanía Dardo en La Falce 115 que ofrece polarizados antivandálicos también Fasicar Repuesto en Tristán Lobos 359 y a la gente de Alza Cristales Salto en Doctor Masa 49 y ahora Rectificación Díaz que atiende motores diésel linafteros brunidos enchavetados en calle Reconquista frente en calle Arredondo perdón frente a Escuela Técnica nos presenta el informe que tiene que ver con la Top Race en su última competencia allí se largaba la misma donde el piloto Matías Rodríguez con Mitsubishi se adjudicaba la séptima fecha del campeonato de la Top Race que se disputó en el Autódromo de Concordia en una competencia a pura estrategia porque en los boxes se definió y mucho en cuanto a la recarga de combustibles en el octavo puesto largaba Gustavo Tadei después de una muy buena clasificación y en el décimo quinto lugar lo hacía Guillermo Ortega Gran tarea de Rodríguez que cargó dos bidones de combustible y esa estrategia le valió el triunfo en esta competencia disputada repito en Concordia Segundo terminó Franco Girolami mientras que tercero terminó Ricardo Rizzati Finalmente Guillermo Ortelli pudo arribar en octava posición con nada de nafta llegó con el envión mientras que Gustavo Tadei terminó vigésimo a una vuelta del ganador tanto Ortelli como Tadei y otros diez pilotos sufrieron recargo por no respetar callejón de salida de boxes y lo decíamos anteriormente fue determinante el reabastecimiento de combustible porque Mariano Altuna era el que ganaba pero en el final de la competencia sufrió una falla técnica que lo obligó a pasar por boxes ocasión que aprovechó el piloto de San Isidro Rodríguez para tomar la punta de la carrera y a dos vueltas del final quedarse con el liderazgo y después con la victoria tomó el riesgo el equipo de Rodríguez de llenar con dos bidones de nafta en el reabastecimiento Altuna lo hizo con uno y el ganador entonces fue el piloto de Mitsubishi hablamos de Rodríguez también tenemos que decir que se repitió la largada porque se quedó parar en el auto de flaqué 60 minutos de competencia donde Rodríguez se llevó la victoria luego Girolami Rizzati Matías Rossi y Gabriel Ponce de León hasta el quinto puesto la punta del torneo es de Diego Azar perdón luego hasta el décimo llegaron Azar Mauro Yalombardo Orteli Juan de Benedicti y Oscar Conta estamos hablando del clasificador la próxima fecha de la Top Rey será el 18 19 y 20 de agosto en el Juan Manuel Fangio de Rosario esto fue en Concordia acompañados por Héctor Gali electricidad rural domiciliaria industrial atención en las 24 en las 24 llamada 15 46 39 50 no te olvides de Fanunce chapa y pintura en libertad 890 también desde Minisis electromecánica en Entre Ríos 137 transporte y transporte el Rafa en América 147 imágenes de la Top Race con definiciones en el último momento de la competencia la carrera Altuna lideraba Algo de combustible el auto que no arrancaba que había que empujarlo y en eso Rodríguez se aprovechaba del primer lugar de la competencia y allí iba rumbo a la victoria ganó Rodríguez el segundo entonces Girolami tercero terminó Rizzati el octavo puesto para Guillermo Ortelli que sumó y el vigésimo puesto a una vuelta de Gustavo Tadei bien presentó este momento rectificación Díaz que atiende motores diésel y nafteros banco de pruebas de bomba de aceite nueva dirección calle Arredondo frente a Escuela Técnica nueva pausa en Motor Press ya volvemos Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone conocemos en Avenida España 599 te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas ahora 12 y 18 Grupo Testa tu macota sabe Nuestra bandera es la inclusión social Para eso trabajamos Ese es nuestro compromiso y nuestra convicción Tenemos la fuerza de la gente común Para dar la pelea de todos los días Como vos, como yo, como nosotros Necesitamos la fuerza de todos para ser una ciudad inclusiva En Salto Elegí, gente progresista Damián Di Marco, precandidato a concejal frente a un país Gaspar y Testa Automotores La mejor opción para la compra y venta de tu vehículo Cero kilómetros, usados en excelente estado Y la mejor financiación del mercado No dudes en consultar Nuestros representantes te asesorarán Pensando en tus posibilidades Gaspar y Testa Autos Avenida Virginia G.M. Acceso a Ruta 32 Teléfono 02474 425299 LMF Somos un servicio especializado en colocación y venta de Poliuretano expandido Cielos rasos de PVC O desmontables Pisos flotantes Tabiquería Y la solución al problema de humedados alitre O Kiblot de Blotting Belleza en diseño Consúltenos en Mitre Esquina Alvear Que no te confundan en estas elecciones No votamos gestión Votamos concejales Y ¿sabés qué? Cristina no tiene ninguno Somos unidad ciudadana Y buscamos ponerle un freno a las políticas de Macri Sobre todas las cosas Llevar tu gozo al consejo Por eso Votá la lista completa Cristina Senadora Pablo Pérez Concejal Lista 2 Cerrajería del Automotor Hugo Le brinda un servicio rápido Económico y eficiente Con programación y duplicación de llaves Obtención de códigos Tallado de llaves por código mecánico Venta, codificación y reparación de controles remoto originales Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad No lo dude Consulte en Alcina 561 Cerrajería Hugo Soy feliz Soy feliz Locos por lápiz Es una fiesta Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas Panito, muzarela, matame, calabresa, apiornos y cuadroquitos rojos Y todo está muy rico Y todo está muy rico Busca la esquina Busca esta calle Sabenida a Buenos Aires Aristóbulo del Valle Sabenida a Buenos Aires Aristóbulo del Valle Ferretería y bulonería Pino Hermanos Completo stock en herramientas con distintos sectores de náutica, de pesca También ofrece fábrica de portones de aluminio, levadizos y corredizos Está en la avenida 13610, teléfono 432125 Y nos presenta ahora el informe que tiene que ver con las carreras de automovilismo de Fedenor Se corrió en Arrecifes la quinta fecha de Los Onales en el Costanero Santiago Esbutoni fue quien alcanzó la punta en la monomarca 128 Mientras que en la monomarca 128 El ganador fue Antonino Fiorante Segundo Walter Martínez Y tercero terminó en excelente trabajo Juan Adrobert Estamos viendo TC850 Donde Roberto de Virgilio fue el ganador Osvaldo del Prado terminó segundo Y Patricio Buroni en el tercer puesto El TC850 como siempre dando excelente espectáculo Show para los muchachos No tanto para el que conduce Se da vuelta la Renauleta Y en el frenaje antes de la curva del Brown Sin inconvenientes por suerte Sin problemas para el piloto Que ya lo abandonaba la competencia En el TC4000 Eduardo Reverter se quedó con el triunfo Segundo Sebastián Gallo Tercero Facundo Pelusa Cuarto lugar para Juan Carlos Gómez Quinto Andrés de Tomás y sexto Gastón Araneta Luego Rubén Artigués Silverazo Rubén Molins Antonio Sena Ricardo Derda Enrique Demetrio La monomarca 128 Lo decíamos anteriormente Antonino Fiorante el ganador Segundo Walter Martínez Tercero Juan Adrobert Terminó décimo El piloto de Arroyo Dulce Hablamos de Ezequiel Disanto Imágenes De la quinta fecha De los zonales de Fedenor En Arrecifes Una categoría que ya ha programado Su próxima fecha En el trazado de Junín Donde no va a estar el TC850 Si las restantes categorías Una monomarca revitalizada Una monomarca Que ha mejorado su parque Y ahí está Eduardo Reverter El Pergaminense Que se iba a hacer acreedor A la victoria Dejando atrás Varios triunfos consecutivos De Facundo Pelusa Nos sigue acompañando El Pamperito Saltense Mezcla y Molienda de Cereales Alimentos Balanceados En Arufe 175 J&M Transporte Servicios Viales Desmonte Limpieza de Terrenos Tuneleras Llame al 1546 5019 Y no se olvide de César Funes Construcción en seco Trabajo de Durlock Tabique Pintura La Rioja 25 La Fórmula Renault También tuvo su competencia Ganó el carabelense Federico Martínez Segundo lugar Para Darío Elisei Tercero Ramiro Marinuzzi Cuarto Gonzalo Sely Quinto Carlos Hernández El Tc Sonal Corrió dos competencias Las dos victorias Para Juan Manuel Iglesias En la primera Segundo Facundo Martínez Tercero Darío Matkovic Cuarto Claudio Cayú Quinto Adrián Pérez Volvió JJ Kelly Terminó sexto Iglesias Ganó la segunda También Martínez Segundo Cayó Tercero Matkovic Cuarto Adrián Pérez Quinto No largó Juan José Kelly Esto fue en Arrecifes En el marco De la quinta fecha Que se corrió En El trazado Costanero De la vecina ciudad De Arrecifes Bien Nos quedamos en En negro Ahí Pero volvimos Se nos hizo un agujero En la pantalla De Motor Press Pero ya estamos De nuevo Producto De la quinta fecha Y ahora PadoC Motos PadoC Motos En la avenida Antártida 107 Teléfono 422 595 Ofreciendo Bajar Rouser Beta De distintas cilindradas Unas motos Unas motos Increíbles Y muchos más Los precios También También Corben Esto es En PadoC Motos En Avenida Antártida 107 Saludamos A Matías Aliega Que nos presenta El informe Que tiene que ver Con las motos Del oeste Del oeste Bien Se corrió En San Andrés De Jiro En la sexta fecha En la 110 Clase 2 Ganó Maximiliano Pachelo En la clase 3 Fue victoria De Federico De Camilis En 205 Nacional El triunfo Le correspondió A Cristian Becher Tomás Di Filippo Ganó En 55 Centímetros Cúbicos Libre David Tufo Ganó En Senior En Open En Open Perdón Fue victoria De Facundo César Damián Garibaldi Ganó En Tornado Y Joel Becherucci Ganó En Sanela En 125 Internacional Gran presente En el Cannes Y acá también La de Germán Cabarcos Porque El recientemente Incorporado A ese equipo Juan José Coduri Se vino Hasta San Andrés De Giles Y ganó En la 125 Internacional Los cinco Primeros pilotos Con preparación De Germán Cabarcos Terminó Segundo El piloto Local Diego Artola Tercero Juan Pablo Roselo Cuarto Ángel Godano Quinto lugar Para Valentín Bustos Luego Facundo César Marcos Marcos Barrios Gastón Funes Darío Aquilanti Décimo Emanuel Melo Que venía ganando Un décimo Guillermo Pachelo Luego Julio Horaci Ezequiel Artola Roberto Puesto Aos Carriaga Emiliano Galarce Santiago Guaraglia Juan Manuel Bernardi Dieciocho lugar Para Sebastián Jiménez Décimo Noveno Matías Artola Vigésimo Juan Carlos Gioia El puesto 21 Para Martín Nievas Y el puesto 22 Para Sebastián Bernardi En San Andrés De Giles En el Campeonato Diurno Del Motociclismo Del Oeste Que cumplió De esta manera Con la sexta fecha Del calendario 2017 Y que es Presentado En esta oportunidad Por Pado Motos En Avenida Antártida 107 Teléfono 422 595 O 15 67 06 85 Nueva pausa Ya volvemos Daniel Capodarco Productor Asesor De seguros Más de 30 años De experiencia Asegurando Sus bienes Más preciados Representamos Las mejores Compañías Del mercado Sancor Seguros Prevención ART Prevención Salud La Perseverancia Seguros La Holando Sudamericana Berkeley Internacional ART Siempre con la atención Personalizada Que usted merece Daniel Capodarco Profesor Montes Esquina Alsina Salto Aca Salud Aca Salud La opción inteligente en medicina prepaga Ecomadera Ecomadera No te comas El verso Mira Cuando denunciamos Las mentiras Del fondo educativo Mira No te comas El verso Después arreglan Transan Votan Todos juntos Ayudame a llegar Al consejo Yo no te miento Y lo enfrento Lube Centro Y Lavadero Luque Nunca tu auto Se vio tan bien Contamos con todo Lo necesario Para que lo tunees Volantes Y tazas deportivas Pedaleras Reflectores Grabado químico Y todas las líneas De filtros Y lubricantes Lube Centro Y Lavadero Luque Calidad superior En limpieza De tapizados Alfombras Y sillones Ascuena Aca 170 Salto Tapimanía La forma de viajar Cómodo Y seguro Servicios diarios A Buenos Aires Y Rosario Servicio ejecutivo Experiencia Y confiabilidad Sobre las rutas Tapimanía La manía De viajar Siempre Con Tapitours La providencia Almacén Ofrece Carnes de cerdo Cordero Pollo Pescado Además Enfiebrería Bebidas Y mucho más Excelente atención Y calidad Y higiene En la avenida Mitre 780 Y nos ofrece Ahora El Rally Marisierras Se corrió En Lezama Una linda geografía Imágenes Realmente Espectaculares Y fue El cuarto Triunfo Consecutivo De Federico Devoto En la cuarta Fecha De la temporada Fue De todas maneras Una carrera Muy renida Peleó Con Ariel Robiani Hasta que El piloto De Chillar Tuvo que Abandonar Segundo Fue Agustín Mondani Tercero Rodrigo Di Salvo En la R3T Ganó Carlos Murrone Segundo Fabián Bianco Y tercero Ariel Scafatti En la A Victoria De Fernando Colo Di Pietro Segundo Gonzalo Mendes Y tercero Juan Soria Marcelo Nájera Ganó En la clase A histórica En la A Lai Fue victoria De Juan Pablo Sarkovich Con un W gol Alfredo Dávila Seguido De Hugo Renzi Y de Rubén Manzoni Ganó En la N3 Mario Ginaz En la N2 Se constituyó En el ganador Seguido De Pedro Ochoa Y de Mariano Sobré La continuidad De El Rally Marisierras Será Los días 18 19 Y 20 De agosto Cuando la categoría Se esté presentando En Valcarce Haciendo su Segunda Visita Este Rally Marisierras No te olvides De las Super Ofertas De Ferretería El Bicho Entre están Lobos 156 Palas 325 pesos Lámpara LED 9 watts 40 pesos Pistola Aplicadora De Fastik 55 pesos Super combo Atención Un látex Más un fijador Más un enduido 1600 pesos En Ferretería El Bicho Y Las imágenes Espectaculares Del Marisierras Que tuvo Continuidad En el trazado De Lesama La cuarta fecha De la presente temporada También con victoria De Federico Devoto Bien Vamos a seguir Con el Motociclismo Si Vamos a dar una información Presentada por Pado Motos 422 595 El teléfono Ofreciendo Bajá Beta Con distintas cilindradas Corben La atención De Matías Saliega En Vanilla Antártida 107 Vamos con imágenes De lo que ocurrió En Pergamino Fue en el Tití Sticconi Y acá estaba La duda Lo que hablaban Ya que había MX Santa Fecino El provincial De esta especialidad En Pergamino Bueno cuando se suspendió El cárter Si se podía hacer En conjunto Imposible Imposible realmente Porque estaba Esta competencia Donde El Master C En la manga 1 Fue Victoria de Victoriano Pérez Sexto Terminó Luciano Robeta Y décimo segundo Sebastián Siafardini En la segunda manga Fue victoria De Sergio Calegaris Sexto También Luciano Robeta Y décimo segundo Sebastián Siafardini Esto fue En Pergamino En el Tití Sticconi Donde Se hicieron presentes Los saltenses En una fecha Por el campeonato Provincial Santa Fecino De MDX Presentó Padox Motos De la avenida Antártida 107 Bien No te olvides De la gran promoción Que tiene Petrobras Para el día del niño Si O la gente De Pumas Alto Cargando 400 pesos Participas De un sorteo Espectacular Con 10 premios Dos Playstation 4 Dos tablets Dos auriculares Dos MP5 Y dos bicicletas Si Cargando 400 pesos Llenas un cupón Y participas Por esta gran promoción Atención Que Cali Echave Tiene un karting Para alquilar Si tenés que contactarte Con él Cali Echave Listo Para correr Estuvo corriendo El pasado fin de semana En Uges En el nuevo karting Del sur Con pilotos invitados Junto al pergaminense Pablo Mucci Terminaron sexto En la final B Triunfo de Federico Sol de Vila Mucci fue sexto Esto fue Repito En Uges Y terminó cuarto Como piloto invitado Cali Echave En la final B De la categoría Nueva pausa La última En Motorpress Y ya volvemos AC Repuestos Encontra en salto La pieza que necesitas Para tu auto Porque AC Cuenta con un amplio stock Y surtido en repuestos Para el automotor AC Repuestos Trabaja con todas Las tarjetas de crédito Consulta En Mitri 484 Teléfono 42 4186 Estamos convencidos Del trabajo que está haciendo María Eugenia Vidal Combatiendo las mafias Y a favor de la transparencia Por eso les pedimos Que nos acompañen Este 13 de agosto Este es el equipo De María Eugenia Vidal Juntos es posible Daniel Arimay Primer concejal Jorgelina Acevedo Segundo concejal Diego Feo Tercer concejal Este es el equipo De María Eugenia Vidal Juntos es posible Necesitas ropa Que identifique tu empresa Comercio O proyecto personal En SANSPORT Nos dedicamos Al diseño Y confección De indumentaria textil Personalizada Asegurándote Calidad Creatividad Y puntualidad Toda la ropa Con logos bordados O estampados Indumentaria personalizada SANSPORT En Vicente Pelliza 65 Teléfono 43 1428 Los detalles Es la dedicación De horas de trabajo Para mejorar La calidad de vida De todos Juntos hicimos mucho Pero sabemos que falta Acompáñanos a seguir Haciendo el salto Que nos merecemos todos Camino Alessandro Concejal Cristina Patriarca Consejera Escolar Frente Justicialista Salto Somos Todos Amsas Amsas Asociación Mutual De socios y adherentes Del Club Sport Salto Servicios Préstamos Personales Y tarjeta De crédito Amsas La tarjeta De crédito De nuestra mutual Amsas Rivadavia 58 Salto Miles de personas Están haciendo Lo mismo que vos Mirando esta pantalla Hacé la publicidad Más efectiva Entra en Canal 6 El Canal de Salto Bien, ya en el final De este Motor Press Gracias a la gentileza De Puma Salto Que nos ofrece Las líneas De lubricantes Lubrac Total Y Móvil Para sus estaciones De servicio En ruta 191 Kilómetro 93 y medio En la Petrobras De Buenos Aires 806 Con esta gran promoción Que hablábamos recién Nos presenta Gracias a la gentileza De Fernando De las palabras De Juan Manuel Iglesias Que ganó las dos competencias Del Tese Zonal Dale Muchas gracias La verdad que sí Contento El auto Una maravilla Realmente el motor El chasis Perfecto Agradecerle a Tato A Diego A Fernando Me dan una mano Con el auto Y bueno Muy contento La primera carrera La verdad que a fondo Toda la carrera Largamos bien Tratamos de escapar No de entrada No había forma Martínez nos seguía Con paragolpe A paragolpe Bueno Pusimos un ritmo Lo más rápido posible Fuimos los dos a fondo La verdad que los autos Muy parejos Pero pudimos mantener El primer puesto La segunda Ya un poco más difícil Porque largábamos esto La verdad que largue un poquito Especulando a ver Que pasaba Porque realmente sabía Que la curva uno Iba a ser difícil Salió Salió Kelly Para adentro No sé si rompe una goma O qué es lo que le pasa Así que cuando lo veo De mi parte No sé si voy a estar presente No sé si está la categoría En condiciones Hoy De hacer este esfuerzo De ir a Junín Considero que Es buena la idea De abrir el abanico De posibilidades Para que los clubes O los circuitos Que estamos corriendo hoy Hagan el esfuerzo Para estar mejor Y bueno Y uno siempre trata De nivelar para arriba Si vos no te medís Con algo mejor Como que el nivel Es el mismo Y nadie se trata De superar Creo que Es buena la idea Me parece que no es el momento Me parece que hay que dejarlo Para mí entender Es una opinión nada más Hay que dejarlo Para un momento Donde las categorías Estén más fuertes Porque me parece que Si hoy vinieron 80 autos Me parece que va a haber 60 Contando que vaya al 8.50 Si no vas menos Si no vas Si no sé Está todo medio en tratativas Ahí no sé qué va a pasar Pero yo creo que hay que charlarlo Me parece que está muy bien Todo lo que la asociación Quiere plantear Pero hay que darle Un poquito más de forma Y sí Obviamente Va a haber que darle Un poco más de despeje Al piso Porque vas mucho más rápido Los autos se pegan más Y probablemente Los curbones Por ahí si hay un poco De ondulación Por ahí O sea Rebote contra el piso Y te lo saque Hay que tener cuidado con eso Un curvón muy rápido La curva 1 ¿Va a andar rápido? Muy rápido Vamos a llegar arriba De los 230 kilómetros La idea está buenísima Pero bueno Hay que adaptar Hay que comprar relaciones nuevas Bueno hay que hacer Una serie de cambios Que yo no sé Si hay el momento Para hacerlo Pero bueno Obviamente que hay que Si todos estamos de acuerdo Hay que apoyar la situación Y darle para adelante Bueno y gracias Disfrutar lo hecho Gracias El cariño a todos los amigos Agradecerle a Tato Por el motor que me hizo Bueno a Diego A Fernando Me vinieron a dar una mano Porque realmente Estaba re complicado Con los tiempos Y bueno Me dieron una mano Para poder llegar con la bestia Y bueno nada A todos los que me dan una mano A Luca Paola A mi familia El cariño siempre Bien El doble ganador Del TC Sonal Que además Hacía referencia A la próxima fecha El automovilismo de Fedenor Que va a correr En el trazado De Junín En la Jota de Junín Como suelo llamarle Allí va a correr Fedenor Sin el TC850 No va El TC850 Dijo que no va Y Iglesias Se refería A las modificaciones Y no sabe Si va a estar presente En Junín Junto con el 4000 Junto con la Fórmula Renault Y la categoría Monomarca 128 Bien Hasta aquí Hemos llegado Gracias por atendernos Gracias por Prestarnos atención Y nosotros Dios mediante En 7 días Volveremos A estar junto a ustedes Para proponerles Algo más Del deporte motor ¡Suscríbete al canal!